¡Ey! ¿Qué pasa gente? Bienvenidas, bienvenidos a los juegos de Tito Amor. Estamos aquí con Genshin Impact. Bueno, en el vídeo anterior habíamos hecho un capítulo de dominios inexplorados y en este vamos a hacer igual. Vamos a seguir con dominios. Entonces, en concreto este, creo que tampoco estaba explorado. Que es... Ah, sí, este sí. Este sí. Este sí que está. Este no lo vamos a hacer. Me he colado. Yo he venido a uno... Ah, no, es que es a este al que hay que ir. Lo que pasa es que no podíamos teletransportarnos directamente. Entonces es para allá. Estupa Ascanista. Ah, no, este es el dominio que se llama así. Digo, ¿será una flor o algo? No, no es una flor. Bueno, ¿qué tal estáis? Espero que estéis genial. Ya sabéis, como os digo, siempre que si os está gustando podéis parar un instante para dejarme comentarios, like, suscribiros, darle a la campanita, compartir el vídeo, etc. Y tenéis mis redes sociales por ahí arriba. Arriba de la página, donde el banner me podéis contactar por Twitter, Instagram, Facebook, lo que queráis. Igual os digo, si queréis que os siga por Twitter, por Instagram, me lo decís que no tengo ningún problema. O sea, yo sigo instantáneamente. En YouTube no tanto porque me tiene que gustar el contenido. O sea, no me suscribo. Suscribirse por suscribirse. El sub por sub en YouTube no funciona, yo creo. Porque tú te suscribes a un canal que te guste. Si no te gusta, no vas a ver vídeos. Y si no vas a ver esos vídeos, es una tontería. El tener simplemente un suscriptor más, pues no. A mí lo que me gusta es entretener. Me gusta que la gente que se suscribe a mi canal, que sea porque le entretiene. Es que si no, no le veo ninguna gracia. Dicho lo cual, yo no sé dónde está este dominio, ¿eh? Está oculto. Es el dominio oculto. ¿Qué teorías ahí? ¿Qué teorías ahí? Bueno, siento la melodía. Es que me estaban llamando. Y no lo he cogido. Por supuesto, estoy con vosotros, no lo voy a coger. ¿Por dónde es el de aquí? Es que dice que es más para abajo, todavía. Qué misterio, ¿no? Está ahí, pero más para abajo. Qué cosa más rara. Entonces, tendrá que entrarse por algún agujero. Algún agujero de estos típicos que hay aquí en Sumeru. Que está lleno de agujeros. Y cuevas. Ha. Ha. Qué cosa más rara, macho. Qué cosa más extraña... Aunque parezca extraño, sólo tengo tres años. Yo diría que eso, que se tiene que entrar por algún agujero, puesto que a nivel del suelo te dice que todavía está más para abajo, lo cual es raro. Cuál es muy raro, raro, raro... No sé, esto tiene que tener alguna entrada. Espérate, que me voy a venir el teletransporte a este. Porque antes lo tenía en grande el mapa y no veía los teletransportadores. Por eso he venido a este. Espérate a este, que está más cerca, a ver si por ahí viéramos algún tipo de entrada o de... O algo para abrir con melodías o algo así. Ah, vale. Esto es una cueva subterránea, claro. Veis, si os fijáis ahora, está a nuestro nivel. El dominio. Entonces ahora... No, de hecho ahora nos está diciendo que está arriba incluso. Dendrógeno. A lo mejor es este. Sí, ahí está. Eh... ¿Cómo abrimos esto? ¿Por qué me tiras aquí cosas? Ahora que... Eh, pasa de ti. ¿Qué pasa aquí? ¡Muy bien y picante! Ven un poco más cerca. Urine por un poco de shock. Urine por un poco de shock. ¡No me hagas esto ahora! ¡Quita! ¡Muy bien y picante! ¡Boba, por mí! ¡Suscríbete al lado! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Muy bien y picante! ¡Adiós! ¡¿Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Vamos! ¡Lo podemos hacer! Una recompensa en la calle. Ahora dice invocar de Dendrogeno robusto. A lo mejor es el que hace falta para entrar en esta prueba. ¿Cómo coño rompemos esto? Qué misterio, macho. A ver, venga tú. Muévete. Esto es para llegar aquí. Nada más y nada menos. Eh... no sé. Esa es. ¡Suscríbete! 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 Y aquí hay una seta, dos setas. ¿Qué es esto? ¿Para qué es esto? Cese de la lluvia. Anda, ¿queñalimos otra vez aquí? Bueno, pues es una forma de... La seta es peonza. Las llamo yo a estas. A ver que hay por el otro lado del mundo. ¡Hala! Setukis a Mansalva y un desafío. Es como si saliéramos, ¿no? Aquí es como si saliéramos. Claro que es el estilo. Bueno, vamos a entrar en el dominio. De las coordenadas del sol y de aquí la luna. Nivel 48. Esencia del clima. Esencia del clima. Nivel 48. Vale. Eso ya se va acercando más al nuestro. No. 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 argues como! Igual, esto parece uno de conseguir tres lágrimas. Tres lágrimas y luego jefe final. Tres lágrimas. 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 Tiene que estar la clave aquí Qué raro, qué raro, 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 raro No sé, no se me ocurre nada, ¿eh, gente? Estoy... Tiene que haber algo por algún sitio Ay, que esto... Ah, que es una seta de estas de saltar, creo Sí Ah, vale, que llegamos a otro piso aquí Vale, 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 vale Ya decía yo, macho, digo, tiene que haber algo Hostias, pero aquí sí que vamos a necesitar Qué bien que tenemos a Bárbara, macho Si no... Tendríamos que salir... ¿Dónde coño ha caído? El siguiente ¿A dónde ha ido? ¿O ha ido para abajo? Es que no me he fijado en hacia dónde iba A todo esto, esto no tiene... Ah, esto es para entrar a otro sitio No se ha caído abajo, ¿no? No se ha caído abajo, ¿no? Esto no se ha abierto Misterio de la buena fe Ahí... Muy bajo, ah, no... Llego, 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 llego Ahí... Joder... Ah, que se mueve De allí para acá y de acá para allá Y de allá para acá Esto nos va a llevar un buen rato, creo Porque hasta que yo acierte a darle con las burbujas Bueno, si es que puedo subir Que no lo tengo muy claro No se mueve aquí No se mueve aquí Voy a llevar un ratito Hasta acertar Vaya, por fin Lo hicimos, por fin ¡No se mueve aquí! ¡Esto es cerca! ¡No se mueve aquí! ¡A la frontera! ¡Incanzar el fuego! ¡Vamos! ¡Ven un poco cerca! ¡Aquí estaré bien! Tenemos otra piedra aquí No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Nada! Este no lo vamos a poder. Este no puede ni Bárbara. Supongo que este habrá que darle para que... ¡Ah! Para que se abra aquel. ¡Qué rabia! ¡Nada! Bueno, como tampoco son... ¡Demasiados! ¡Digamos! ¡Ahí, ahí! ¡Dispara, dispara! Me voy a traer a una arquera y ya está. Voy a salir del dominio y lo voy a tratar con una arquera porque es que es... Esto es un rollo, tío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, el tesoro no me sale ahora porque lo he cogido antes! Vale, vale ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A sekali! ¡ikeré! ¡A 24. ¡Ah! Vale, y tres lados. Tres lágrimas. A ver, qué peleita final vamos a tener que luchar. ¡Hola! Brujar del Magnasio. ¡Viva! 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 ¡No me gusta el fuego! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otro más Para nuestra libertad de aventureros Bueno gente, pues vamos a ir dejando por aquí Este, la verdad es que nos ha llevado todo el capítulo Prácticamente, entre que lo hemos encontrado Que lo hemos desbloqueado y que lo hemos hecho Nos ha llevado todo el capítulo Así que nada, en el próximo Ya veré, si os traigo más Dominios Hombre, os vais a tirar a la cabeza Os vais a decir, juega ya la historia pesado Y entonces seguiremos por Inazuma Será en el próximo De cualquier forma Así que nada, sed buenos, sed felices Sed buenas, sed felices Un saludín, chau chau Un saludín, chau chau Un saludín, chau chau Un saludín, chau chau Gracias por ver el video.